¡En el cielo, miren! ¡Es un pájaro! ¡Es un avión! ¡Es Superman! ¡El mundo subterráneo! ¡Más rápido que el relámpago! ¡Más fuerte que el oleaje! ¡Más poderoso que un huracán! ¡Este asombroso extranjero del planeta Krypton! ¡El hombre de acero, Superman! ¡Docado de extraordinaria fuerza física! ¡Superman libró una batalla sin fin por la verdad y la justicia! ¡Disimulado bajo el disfraz del suave y amalenado reportero Clark Kent! Y durante un viaje de cacería, mi padre descubrió lo que ahora se conoce como las cavernas Henderson. Desapareció misteriosamente mientras las exploraba hace más de 40 años. Recientemente, encontré estos mapas y planos que sugieren la existencia de misterios y maravillas aún mayores ocultos en este vasto mundo subterráneo. Si este periódico ayuda a financiar la expedición, llevaré a la señorita Lainia y el señor Kent conmigo y le garantizaré al planeta los derechos exclusivos para esta historia. Suena como una gran historia, jefe. ¡Me encantaría ir! Bueno, veamos. Bien, es un trato. Gracias, señor White. Podemos partir inmediatamente. Con cuidado. Esos son los explosivos que tenemos que detonar. Partimos, Kent. Encontraremos en la Gruta Azul. Hasta luego, Clark. Nos vemos, Luisa. La Gruta Azul. ¡Qué hermoso es! De acuerdo al mapa, la próxima gruta es la última que ha sido explorada. ¿Es esa nuestra base de provisiones? Exactamente. ¡El pobre! ¡Peligro! ¡La dinamita! ¡Peligro! 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 ¿Quién está sobre su cabeza? ¿El parecido es notable? ¿Es acaso? Sí, mi padre. Pero, ¿por qué tendrían una estatua de él? ¡Anderson! ¡Peligro! 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 ¡Randecer! ¡No hace nada! ¡No hace nada! ¡No hace nada! No. ¡No! Esta es una tarea para su mamá. Esta es una tarea para su mamá. ¡No! ¡No! Esta es una tarea para su mamá. ¡No! Esta es una tarea para su mamá. ¡No! Esta es una tarea para su mamá. ¡No! 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 Es realmente una gran historia, Luisa. Pero nadie la creería nunca. Pero nadie la creería nunca.